La información, vuelve el programa, oye, hablando de eso mismo, de la comunicación, vuelve el programa, que todo el mundo veía, no sé si el programa, en cierto modo, pero sí vuelve Don Francisco, Don Francisco estará de nuevo en la televisión, no sé cuántos años tiene Don Francisco, porque dicen que no se sabe quién es más viejo, si él o Fefita, pero van a ir, lo único que fue que Don Francisco, no sé cuántas operaciones se han hecho, Sigue joven, ahora, Don Francisco va a lograr pegar con esta nueva sociedad que hay ahora, porque ahí es que viene inconveniente, señor Albert, ¿qué usted opina de eso, desde que vuelva el señor Don Francisco? Lamentablemente no comparto que él regrese otra vez a los medios, desde Chile, que él comenzó, creo que hace más de 40 años, que tiene más de 50 años, que tiene la televisión latinoamericana, porque él es chileno, y regresa a Estados Unidos, a impartir la televisión Don Francisco, y luego se va por concepto económico, y regresa otra vez, y luego se va, y regresa otra vez, creo que no va a tener ese apunto que él tuvo, en los años dorados que él tuvo bueno, cuando Don Francisco presenta, porque no es lo mismo ya, lamentablemente, los años que él tuvo bueno, en su tiempo de ese apogeo, como comunicador, como presentador de televisión chileno, y luego latinoamericano, creo que no, creo que su impacto ya, él murió, como tocamos el tema ahorita, Nacho, tú y yo, de, de, cantante, requetonero, es un muerto, ya murió, esa etapa de, es como por ejemplo, y si quitarle mérito, porque es otra cosa, una cosa es mérito, no, no, porque el respeto se le da, ahora va a ser, en que él conecte, la pregunta aquí es, si él va a volver, el pueblo lo va a aceptar, ese es, mira, por ejemplo, tocar, una persona como fue Uchi Carlos, en los tiempos, años atrás, una de las mejores presentadoras que hubo aquí en este país, y que ella vuelva ahora a televisión nacional, no le van a aceptar, quizá, dos, quizá algunos, algunos, tenemos la suerte, que la vimos, por esa persona, pero, pasivo que Don Francisco, sí, la generación no va, no va a conectar con él, no va a conectar, tú ves, ¿por qué?, porque ya no es igual, y ahora más, con esta pandemia que estamos viendo, entre las cosas económicas, van a surgir, para bien y para más, para muchas personas, personas, donde muchas personas, le han sabido sacar provecho, escúchalo bien, en lo digital, muchas personas, en lo digital, mucho más todavía, eso ni hay que tocarlo, pero imagínate ahora, de que una persona, como Don Francisco, que tuvo su acogido, que se fue, que regresó otra vez, no le van a hacer caso, no, no, y no, no, él quizá al principio, se va a invertir, pero no, creo que no va a conectar, lamentablemente, y perdón, para muchas personas, que es un líder, a nivel internacional, en la comunicación, pero no va, no va a conectar. Nacho, tu opinión de Don Francisco, que vuelva a la televisión. Bueno, es un riesgo, yo veo, yo, yo entiendo que es un riesgo, muy grande, porque Don Francisco, como sabemos todos, lo que tuvimos la oportunidad de ver, ese programa, sabemos que es un ícono de la, de la televisión, de la animación en televisión, tan exitoso, como lo fue Cristina Saradei, en su programa. Sí, entonces, es más que cierto, lo que, sí, mi compañera, de que conectar con esta sociedad, que ha cambiado tanto, que, que, que aunque sigue hablando el mismo idioma, es difícil de entender, tú entiendes, para alguien, entonces, no sé, como alguien que ya tuvo la oportunidad de ser lo mejor de lo mejor, de, 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 emprender una carrera, de llegar a lo más, a lo más alto, que puede llegar un conductor de televisión, un programa tan conocido, como Sábado Gigante, arriesgarse, a, con una edad que no es la adecuada, para ese, tipo de formato, de programa que él hacía, que demandaba, mucho movimiento, mucha... El público, ese concepto de público, y eso, ahora, en estos tiempos, como que... No sé si es ser algún hijo sinvergüenza que tiene, que quiere, que hay unos cuartos para los boichillos, no sé si... Don Francisco, si me escucha, papi, quédate en tu casa, mi amor. No, y, más, sí, recuérdate que Don Francisco es de lo que tiene, lo vulnerable, de lo vulnerable. El team vulnerable. Ya, 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 Don Francisco, está bueno, papi. Hablamos una película, yo le propongo a él que hagamos una película para Netflix, de su historia, Don Francisco en Netflix. Sí, esos ritmes, esa era la impacta, mira a Luis Miguel, mira a lo de Jordan, o sea, eso, 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 eso documental y película así, impactaría, de Don Francisco. Luis Miguel, ahí, aprovechó lo de la película para volver a los escenarios, y la gente se quedó esperando la pataca y tiraba, no la pudo tirar. No, y viene una parte de dos ya. Y en la segunda temporada. Yo, yo creo que... No, creo, creo que es innecesario. Mira, ahí vamos a mencionar a Santiago Matías también, que utiliza mucho él. ¿Cuál era la necesidad? No, no creo que haya necesidades. Yo creo que ese concepto, así como Don Francisco, en estos tiempos es difícil de conectar. Muy, 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 muy difícil de conectar. O sea, él va a tener que tratar de tener gente que lo ayude a poder tener un contenido bien, bien juvenil, que vaya con las redes sociales y que pueda impactar. No todo lo puede lograr, pero hay algunos que no han logrado, como Jorge Ramos, y ese tipo de personas que todavía se mantienen en la televisión. Pero depende, depende cuál sea ahora el formato del programa, la línea. Claro. Porque si él leyendo la Biblia con Don Francisco, eso es algo, ¿me entiendes? No, es diferente. Ahora, te voy a decir qué pasa. Es como te puse el ejemplo en México, que existía el Corpión Dorado y ese grupo de personas que son muchachos, que entrevistan en un carro y le vamos a usar dos cámaras. Entrevistan dentro de un carro, dando vueltas en el carro y le vamos a utilizar dos cámaras. Ya no existen esos programas con presupuesto alto, presupuesto alto que ayudan, que ese tipo de presupuesto ayudan a que la geografía millonaria y todo eso, ¿y eso no existe? El programa de Don Francisco se puede llamar después de los 100. Sí, sí, después de los 100. Porque ya no existe. Yo tengo datos precisos de que Don Francisco fue testigo del juicio de Caín y Abel. Estaba por ahí cargando leña. Y fue a los 15 de Fafita. Fue pareja de los 15 de Fafita. Entonces, yo creo que Don Francisco, si viene con algo, tiene que ser con algo que impacte mucho más y que se vaya por la línea de entrevista. Si quiere hacerlo y que impacte grandemente. Porque ya esos tipos de programas y que de público, con premios y eso, la gente no tiene eso. La gente no tiene ese tipo de programas. La gente lo que quiere es contenido para volver en las redes sociales. Y si ese contenido no está en las redes sociales... Además, yo te vine quillado con Don Francisco. Como yo vi en una entrevista de Chacal que dijo que ahí lo votó como un premio. No quiero saber. Sí, sí. Un buen premio. Pero pasaban como tres Chacalos. Más que nadie se dio cuenta. Sí, pero el original, el que duró más tiempo, ahí lo votó. Lo votó de mala manera. Yo me quillé. Esperemos. Vamos a ver si el producto de Señor Don Francisco ayude a conectar con esta nueva generación. Pero está dudoso. Está dudoso. Tal vez quiere llevar a las mami y lloran como talento. Vamos a ver. Vamos a una pausa breve. Una pausa breve. Vamos a poner un solo video. Y después de ese solo video, volvamos para atrás. Para ya venir con la parte final del programa. Así que ya ustedes saben, no se muevan. Que tenemos más colosso sobroso. Y el Nacho.